Hola, bienvenidos al Nuri Channel Hoy os traigo un haul de cosas que tengo de Hello Kitty que me lo pidió un suscriptor que se llama BabyXD Hola, un beso y un abrazo para ti Bueno, espero que os guste este vídeo Aquí os presento un bolso Un bolso en ese ser El de color rojo Seguimos con un ratón pero ordenador Soy una gran fan de esta gatita Seguimos con este peluche tan kawaii Un par de calcetines Diferentes tipos de cogantes para móvil Un cosquín Muy cómodo y muy blandito Una funda para guardar la cámara Dos monederos Uno de color rosa Y el otro de color negro Un seser o un estuche Un lápiz De color rojo Una radio de Hello Kitty Unas chapas Unos muñecos Estos son mis pendientes favoritos Glots de distintos sabores Estos también son glots pero llevan purpurina Pinta ojos Pinta uñas con purpurina Uno rojo Y uno de color lila o morado Un tapito de dientes que va incluida la pasta El vaso Y un muñeco Y ya para terminar Una colección de tartas de Hello Kitty Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que le dejéis muchos likes Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!